Buenas, me encuentro en el río Yusena y no cozco nada de este río, tengo unas referencias del libro de Saltz, Rius, Saltz, Pous, Clothes, Rius y tal, de la otra Valenciana. Entonces voy a explorar este río, que tengo aquí unas referencias, a él que me encuentro, no lo sé, por ahora mirad. Es una pasada, importante, calzado, bueno, con suela buena, para ir por el agua. Aquí se trata de, pues eso, de un río arriba, un rollo entre barranquismo y exploración. Así que bueno, vamos a disfrutar de este río. Hostia, ¿en serio? Joder. Me lo ponen difícil. Guaaaaa, qué pasada. Hostia, esto es una puta pasada. Sí existe, la cascada y la poza. Sí existe, la cascada y la poza. Bueno, vamos allá. Voy a probar el agua. Está fresquita. A mí me gusta. Pues cubre. Venga, vamos a la colada. Bueno, esto es un spa, gratuito. Venga. 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 estoy flipando bastante porque estoy solo, me siento como en un paraíso, para mí bienvenidos al paraíso, y aparte hay más saltos y el río sigue arriba, el río arriba está más bien seco, pero luego aquí cobra vida, y esto es una selva esto es una caña me puedo tirar por ahí vamos allá, una, dos bueno, mini salto, pero me ha hecho ilusión gracias yo 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 voy a ver Hoy he vingut al río Yusena, estoy ahora en el Molí del Ros y eso es el Toll del Salt. Es un yacht espectacular, pero a mí a soles y pues disfrutan al saco. ¿Preparados? ¡Joder! ¡He cojado en un poquito! ¡Jajaja! ¡Ay, cómo me gusta esto! Ahora estoy detrás de la cascada o dentro de ella. ¡Jajaja! ¡Caía! ¡Jajaja! 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 Y ahora va el más difícil todavía. ¿Preparados? ¿Listos? Bueno, esto es vida. Bueno, esto es vida. Bueno, esto es vida.